Buenas tardes, estamos en vivo. Bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a la quinta jornada de los seminarios del programa de los fertilizantes para el bienestar de la región sur-sureste. Es un gusto, como cada vez que participa Yucatán en esta región, estar con ustedes y poder seguir contribuyendo en la generación de conocimientos. Como ustedes saben, en el marco de este programa de fertilizantes para el bienestar, cuyo objetivo es contribuir a la producción de cultivos prioritarios, en nuestro caso, Yucatán, el maíz. De ahí es que se da la importancia de estar preparados en temas relevantes que ayudan a nuestros productores a incrementar su producción, con mejores manejos y mayores conocimientos, así como el uso o aplicación de los fertilizantes de manera correcta. Y no solo eso, también que cada día tengamos cercanía con los productores y podamos transmitirles la confianza de que se puede seguir mejorando el campo mexicano, si todos trabajamos de manera conjunta. Por eso, les damos la bienvenida a nombre de la doctora María del Refugio Medina Juárez, representante de la agricultura Yucatán, a esta sesión del seminario. Y como todos los temas que se han ido presentando en los diversos seminarios, estoy seguro que han servido y servirán de mucho, como el que se presentará ya de hoy. También es el de control biológico de plagas y enfermedades del maíz, en especial la plaga del gusano cogollero, que es una plaga que, pues aquí en el estado y creo que en varias partes del país, es una de las que más nos afectan en la producción del maíz. Y por lo mismo, merma la producción de nuestros productores en el ciclo y cultivo del maíz. Por lo que es muy grato tener a una persona muy importante en conocimiento y experiencia, es el ingeniero Ricardo Munguía Rosales, quien nos dará este tema, control biológico de plagas y enfermedades. Él es gerente técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán, ingeniero agrónomo de profesión, con la especialidad de fitotecnia, egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima, con experiencia en control biológico de plagas. Cuenta con una experiencia profesional vasta, ha establecido unidades de producción de hongos endopatógenos y de insectos benéficos en cinco entidades del país, implementadas desde la adecuación de las instalaciones, búsqueda de organismos nativos, hasta el desarrollo de métodos para la producción masiva de los mismos. Esto, el ingeniero, pues es experto en estos temas y nos hablará de lo que es, lo que representan las plagas en este sistema de producto maíz, en especial el gusano cogollero, con un control ecológico. Agradecemos, como siempre, la audiencia, saludos a todos los que nos ven desde la página de YouTube, la página de la Secretaría de Agricultura, Agrocapacítate y los medios de comunicación que nos encuentran observando en estos momentos. Así como a la maestra Arely Cerón Trejo, directora general de Suelos y Aguas de la Secretaría de Agricultura, por estar al pendiente y darle seguimiento a estos seminarios. Pues, sin más preámbulos, le damos la bienvenida, luego de hablar de un poco de la semblanza, al ingeniero Ricardo Munguía Rosales, para que nos platique sobre el control de plagas de manera biológica. Adelante, ingeniero, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a compartir parte de la experiencia del mismo comité, de su servidor, en términos del manejo ecológico de plagas. Y esto tiene que ver con, vaya, con el manejo del ambiente y con varios aspectos que tienen que tomarse en cuenta antes de hacer uso de cualquier estrategia. Aquí lo interesante sería trabajar con el conocimiento de la plaga y, pues, ahora sí, que conociendo al enemigo, saber en qué etapas es más sensible y de ahí buscar alternativas no químicas, porque la idea es tratar de bajarle al consumo, al uso que se ha dado a los insecticidas y o buscar los de menos impacto que tengan con el ambiente. De hecho, en la lámina que están viendo actualmente, pues, es una especie de casa donde estamos estableciendo los cimientos y, como dice en la parte superior, prevenir es mejor que curar. Entonces, desgraciadamente estamos acostumbrados a llegar con la última herramienta que sería el control químico para llegar y eliminar. Y eso en la naturaleza no existe, ¿sí? La plaga inicia su trabajo, digo, de consumo, de multiplicación, mucho antes de que se instale el cultivo. De antemano tenemos que enseñarnos a convivir. Por ahí alguien nos quiso enseñar que hay que eliminarla, pero, pues, ahora sí que bajarle su dimensión para que no nos genere daños económicos. Pero, sin poner en riesgo toda la ecología en la cual está inmerso el terreno en el cual están produciendo. De ahí que esa parte de abajo dice elementos. Hay que identificar la plaga porque a veces no sabemos cuáles son los signos que nos presenta el daño de la plaga en el cultivo. Y quizás llegamos tarde, una vez que ya está establecida. O sea, hay estudios bioecológicos, esto tiene que ver en los tiempos, la humedad, la temperatura, vaya, las etapas del cultivo. Y hay que enseñarnos a monitorear, hay que empezar a revisar. Bueno, este es un aspecto general de ahí tomar algunas decisiones. Y, desgraciadamente, quizás hemos incidido mucho en los técnicos en el uso de los agroquímicos cuando pudiéramos utilizar varios de los elementos que pudiéramos trabajar antes de usar esos químicos. Y, de hecho, está el tema ecológico. Vamos a ir caminando la presentación con varias de las acciones que han hecho varios investigadores del INIFAP. Otros investigadores que tienen que ver con el control biológico. Y, bueno, ya el uso práctico de estas alternativas. Y vamos a dejar hasta el último el uso de agroquímicos sin tocarlo de fondo porque no es el tema, pero sí es importante que cualquier alternativa que vayan a usar, el productor, el que usa la bomba, el que usa algún insumo, se proteja. Vamos a ir trabajando. Entonces, el tema de ir conociendo a las plagas, vamos a ir trabajando un poquito esto. ¿Me pasa la que sigue, por favor, Fernando? Muy bien. En esta lámina están viendo un cuadrito en el cual los insectos, y es lo que yo les decía, los insectos es lo más dominante en el mundo. Total, está en todos los lugares de la esfera terrestre. De hecho, su población ha sido estimada en 200 millones de individuos por cada humano, de tal forma que ya de por sí ya tenemos que convivir y estamos conviviendo. Y nada más ese cuadrito relativo abajo es un tanto para hacer unos números. Una hembra en 14 días pone 100 individuos, 50 hembras, 50 machos. Es un ejemplo. Esas 50 hembras en 14 días, que ya serían 28, pone lo múltiplo, serían 2,500 hembras, 2,500 machos. Esas 2,500 hembras en otros 14 días serían 125,000 hembras y 125,000 machos. Esas 125,000 hembras en 56 días, que serían los 14 adicionales, estaríamos hablando de 12 millones, de tal forma que vaya en un mes y 25 días estamos hablando ya de una cantidad tan grande en el cultivo que ya tendríamos un riesgo si no observamos. Y yo creo que más que enseñarle al productor a luz, al manejo del maíz, vamos a tratar de a ver si entre todos logramos observar varios de los elementos que nos implica, que ya está presente, pero no nos hemos dado cuenta. Le damos a la que sigue, por favor. Vale, y nada más para mostrarles un ejemplo. El maíz en los trópicos se ve invadido de insectos de la raíz, trozadores, plagas del follaje, barranadores del tallo, plagas de la flor, del elote, del grano y plagas ocasionales, entre comillas ocasionales. En realidad, para el trópico, para el caso de la península, y digo, enfocándonos en Yucatán, lo más problemático es el gusano cogollero. Pero vaya, lo que quiero mostrarles con esta diapositiva es de que hay una infinidad de plagas que están esperando que ustedes siembren el cultivo de maíz. Y bueno, si no observamos qué es lo que hay antes de poner una planta, pues ahí no es que estemos perdiendo, simplemente quedamos más sensibles a poder tener un daño. La que sigue, por favor. ¿Me pasas a la otra? Bueno, mientras nos pasan a la que sigue. Aquí la idea es que vayamos determinando que hay todas las partes que tiene la planta, desde la raíz, las primeras hojas, el fruto, la espiga, tiene sus insectos muy correlacionados. En el caso de cogollero, como les decía, es la principal plaga del maíz y causa, vaya, ahí dice el 40% del daño, pero hay ocasiones en que se va a más. Y ahorita vamos a ver por qué. Tiene seis etapas, ¿sí? Pero también tiene una serie de hospederos que muy probablemente estén al lado del área donde yo voy a sembrar. Puede ser de maíz, de sorbo, de fresa, de tomate, de beringena, de garbanzo, de chile. Y son de los cultivos donde también puede estar. Puede estar como barrenador, como trozador, como parte haciendo daño en el fruto y como tal como cogollero. Bueno, sí, el tema aquí es que hay varias etapas en las cuales empecemos a conocer algunos signos donde podamos determinar que tengo que hacer una acción. Y una acción tan sencilla que ahorita vamos a ver una serie de estrategias muy económicas para el manejo, pero si lo detectamos a tiempo. Entonces, si estamos, ahorita ya empezamos a conocer algunos daños y dónde tenemos que observar que la plaga está presente. Y ahorita en la diapositiva que sigue, Fernando, vamos a conocer el ciclo biológico. Esto implica cuánto dura de la palomilla que ustedes ven ahí en la parte superior izquierda. La palomilla esa muy probablemente no la conocen, pero yo creo que ya la han visto hasta dentro de su casa. Les encanta, ellos trabajan de noche, les encanta la luz blanca que ya en la mayoría de las casas existe. Esa palomilla muy probablemente ya la han visto y no le hacen caso. Ese adulto es capaz de poner diario de 50 a 150 huevecillos y puede llegar en toda su vida a poner hasta 2,300. De tal forma que analice cuántas plantas ponen por hectárea y cuántas palomillas, si estas logran ponerlos de 1,300, son necesarias para que haya un gusano como hiero en cada una de sus plantas. Si hablamos de 1 hectárea y sembran con maquinaria, pues estaríamos hablando de 50 a 60 mil plantas. De tal forma que con, si hablamos de 10 palomillas serían 2,300, serían 100 palomillas serían 23 mil. De tal forma que con 200 palomillas, 300 palomillas, ustedes estarían teniendo un gusano, cogollero en cada una de sus plantas. De tal forma que, bueno, y si pone grupos de 50 a 150, pues vaya, ahí tendríamos material para mucho. A mano derecha tenemos el huevecillo. Este no lo vemos normalmente o no estamos acostumbrados a buscarlo. Este está en el embés, en la parte de abajo de las hojas. Y inicia, una vez que sale de ese huevecillo, esas larvas pequeñas que dice ahí recién las nacidas, y empiezan a hacer algunos daños en la hoja que tampoco logramos ver porque no vemos daño en la hoja, seguimos pensando que no tenemos cogollera. Ya las larvas, a partir de la larva 2, 3 y 4, hasta la sexta, porque sabemos que tenemos 6 estadías, 6 etapas de ese gusano, es cuando logramos ver los daños, pero posiblemente estamos llegando tarde. Y cuando llegamos a tener este, ahorita vamos a ver una secuencia de fotos, y ustedes mismos van a establecer en qué etapa llego posiblemente a la azadera a pedir apoyo porque tengo gusano, a lo mejor llego a la Secretaría de Desarrollo Rural en su localidad, o a los técnicos. Llego y digo, ¿sabes qué? Me van a acabar mi plantación, tengo mucho gusano. Pero bueno, aquí, para darle seguimiento a esto, entonces tenemos ahí una etapa de huevo, larva 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como ven en el cuadro a mano izquierda, son las etapas del gusano antes de esconderse, como está la parte de la pupa en la parte superior izquierda, y esa pupa se entierra 3 a 4 centímetros, y bueno, ahí puede durar de 6 a 13 días o hasta el siguiente ciclo de maíz, si es que son de temporal, de tal forma que tienen esa capacidad de conservación y van a esperar otras condiciones de lluvia, porque ellos saben que abriendo lluvia va a haber maíz, que es lo que les gusta, y bueno, ellos tienen esa tolerancia que nosotros no medimos, pero que ahorita vamos a ver cuánto, qué tanto, al menos en Yucatán sí hemos tenido bajas de su cultivo, hasta un 40, 45 por ciento de plantas, y bueno, vaya que en la región se siembran a espeque todavía, y lo siembran para vender fruta, de tal forma que esa fruta depende de que la planta llegue a buen fin, y que tenga un tamaño considerable, por si no ahí se las dejan, y les sirve si ustedes quieren para el alimento del ganado, pero lo que pretenden, y es como se mantienen, es vendiendo fruta, entonces si no logran tener esa fruta, pues ahora sí que van perdiendo, y siguiendo con la lámina, en la parte de abajo, perdón, la anterior, para dar un tema, si se fijan, en la primera hay un cuadrito rojo, y estamos hablando de los primeros tres estadios, o tres etapas del cogollero, que son los que más se instalan, y son los que realmente hacen el daño, y cuando nosotros vemos el daño, si se fijan en las hojas de mano derecha, es cuando salen las hojas dañadas del cogollero, eso implica que el cogollero ya estuvo ahí, por aproximadamente 15 hasta 18 días, y nosotros estamos pensando, que estamos iniciando con el problema del cogollero, la otra pregunta sería, la que sigue por favor, bueno, la otra pregunta sería, ¿cuántos cogollos conocemos? ¿Cuántos cogollos tiene el maíz? Sí, ahorita vamos, después de esta, vamos a ver un poquito las etapas, pero bueno, lo importante de esto, es que empecemos a monitorear, quizás hacemos caminamientos en la orilla, de repente por otro lado, tenemos que meternos en un 5 de oros, y al menos ver 10 plantas, al centro, y en cada una de las esquinas, para poder determinar por dónde entró, primero, si es que tengo un vecino que no ha hecho nada, o tiene plantación más antigua que yo, y me está pasando la plaga, y digo, no hay frontera, pero al final del camino, tengo que entender que posiblemente, esté en una condición más desarrollada, y una plantación más pequeña, pues va a ser más severamente dañada, entonces, muestrear en 5 de oros, con tal de saber, qué tanto tengo de la plaga, para poder hacer, determinar si debo aplicar, debo liberar insectos, debo aplicar, este, alguna enmienda no química, puede ser, hongos en tomopatógenos, liberar insectos parasitoides, tengo que revisar, este, completamente casi la plantación, para poder decidir, qué es lo que voy a aplicar, muy bien, la que sigue, decirles pues, que, la plaga, si se fijan apenas, están las primeras hojas, si ya tiene, una masa de huevos, en la foto, de mano izquierda, los adultos, ya están ahí andando, muy probablemente, pueden volar hasta 300 metros, no tienen ningún problema, y con el aire que pueda ver, más rápido llegan, esa masa de huevos, de 150 individuos, a las plantas cercanas, pues van a ir invadiendo, de tal forma, que desde ese tamaño, primero nos aseguramos, fíjense cómo está el riesgo, nos aseguramos, de poner la semilla, en lugar a la profundidad, requerida, segundo, de que, tenga la nutrición, suficiente para el inicio, tercero, ver germinar, porque también dependemos, de que la semilla, esté buena, cuarto, una vez que la veo germinar, si no reviso, que tengo la plaga, es probablemente, que no llegue a buen fin, ese cultivo, la que sigue, y como les decía, la anterior, brincaste una, ahí está, como les decía, ahí tenemos, nueve láminas, en la parte uno, muy, muy sensiblemente, se ven algunos puntos, pero ya está la plaga, en la parte dos, ya se ven los puntos, más, más claritos, en la lámina tres, donde está la regla, ya se ven unas telitas, como que alguien, raspó la hoja, por debajo, y dejó uno, unas pequeñas áreas, transparentes, que en la parte cuatro, en la lámina cuatro, a mano izquierda, ya logran ver, esas láminas transparentes, pero aún así, todavía, la mayoría de los productores, no dice que tiene, que volviera, en la lámina cinco, ya se van más pronunciadas, pero como no hay mucho daño, terminantemente, no decimos nada, en la lámina seis, es cuando ya inician, la, los, el cogollo anterior, que ya estaba el cogollero, y que ya hizo, más, más, más amplio el daño, ya se ven algunos huecos, y es cuando empiezan a observar, y a determinar, qué tanto tienen, en su terreno, esos daños, pero ahí ya pasaron, aproximadamente, treinta días, treinta días, y de repente, porque nos ha tocado, ha llegado el productor, cuando ya tiene, la lámina ocho, y dice, sabes que, tengo mucho cogollero, lo tengo parejo, pero sucede, que no observó, treinta días, casi atrás, de que ya el cogollero, ya lo tenía, entonces, ahí es donde, se nos hace más importante, que conozcan, esta parte, que conozcan, una lista de insumos químicos, para echarle algo, que ustedes pudieron, haber controlado, hasta con agua de cal, así como lo oyen, agua de cal, si la cal, nos deshidrata las manos, yo creo que más de uno, de los productores, han usado agua de cal, si no en la construcción, cuando les toca, lavar el nixtamal, que los pone la señora, para limpiar el maíz, para hacer las tortillas, bueno, pero el punto está, en que con esa agua, muy fácilmente, se pudo haber deshidratado, sus gusanos, que su piel, es muy sensible, entonces, lo importante es, estar observando, el cultivo, en estos momentos, o con la constancia, de semana a semana, en esos cinco dioros, que ya vimos, para poder detectar, a tiempo, estas manchas, y estos daños, en el cual, puedan hacer algo, hablar de gusano, cogollero, es que va a estar, en el cogollo, ese cogollo, imaginen un cono, donde si ustedes, lo llenan con agua, esperando, pues, que lo puedan hacer, con una bomba, muy sencillo, y con una sustancia, que pueda hacerle daño, al gusano, y para esa, esa, esa etapa, el gusano, tiene un centímetro, de tal forma, que con poco, le pueden llegar, y pueden, terminar con él, y no terminarían, como, como las hojas, de la etapa siete u ocho, o iniciando con la seis, de tal forma, que, estarían controlando, de manera económica, el gusano cogollero, en sus primeras etapas, y o, en la primera población, porque posiblemente, alcance dos, y mucho está, depende de la época de siembra, que hizo cada quien, si son muy alternas, con los demás compañeros productores, o si hacen una sola, en su momento, los que trabajan, para sembrar, de temporal, pero si tienen riego, ahí hay una diversidad, de etapas, para los que venden fruta, digo, este maíz fruta, sucede, que hay cultivos, que están saliendo, y que ya no les interesa, controlar plagas, ya no más les interesa, llenar la mazorca, y es para poder venderlo, entonces, hay varias cosas, pero importante es, tener en cuenta, estas láminas, para poder observar, en tiempo, cuándo debo entrar, para poder hacer, el control, del gusano, no esperar, la etapa ocho y nueve, donde ya el cogollo, ya ni aparece, y ese gusano, muy probablemente, ya no esté ahí, sino esté como pupa, enterrado en el suelo, eso es lo importante, la que sigue, por favor, esta siguiente lámina, es la misma, nada más, en cada uno, va marcando, cuál etapa, de gusano, se tiene, en cada uno, de los daños, que se presentan, en la hoja, y les quiero decir, por ejemplo, en la etapa, de la larva, dos y tres, estaría, en la lámina, tres, la cuatro, donde está la, la regla, ahí están mostrando, la, los daños, y la, la etapa, cuatro y cinco, estaría, en la lámina, cinco, y seis, hasta en la siete, y ya de ahí, estaría, la etapa, de la, de la larva, seis, que ya no tarda mucho, en lo que ustedes, se deciden aplicar algo, ya esa larva, se tira al piso, se protege, y se hace pupa, que es el, es la, la parte de, de resistencia, que les decía, que se puede enterrar en el suelo, aproximadamente, tres, cuatro centímetros, hasta cinco, y puede durar, hasta el año que entra, para esperar, el temporal, y que vuelvan a sembrar ustedes, este es un tanto para ellos, la que sigue, por favor, y en ese comentario, si se fijan en esta lámina, es el desarrollo de la planta de maíz, y se le va marcando, como si fuera, vaya, B de, de tamaño, el uno, el dos, como vieron la planta recién nacida, y si se fijan en la B6, es que tiene seis, seis hojas, y el cogollo, de tal forma, que de ese cogollo, cuando ese cogollo salga, y ya estaríamos a una altura, de 60, 80 centímetros, y no es que más, es donde inicia la mazorca, si ahí entra el cogollo, el cogollero, o si continúa, o si rellega, y no se dieron cuenta ustedes, muy probablemente, no van a tener mazorca, y ya después, se va la planta, porque sigue sacando cogollos, cada cogollo, acuérdense, ¿quién forma el cogollo? Las hojas, por eso le llaman B3, tiene tres hojas, más el cogollo, B6, tiene seis hojas, más el cogollo, y así sucesivamente, hasta la B15, donde sale la espiga, y donde tendríamos casi, en la B18, todos ese número de cogollos, donde va el desarrollo, pero entre la 6 y la 7, donde dice la B18, cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está la mazorca, y ahí para arriba, ven cuántas hojas posiblemente tenga, y de ahí es cuando les comento, si no hacen un control entre el 80 y 1, 20 de la altura de la planta, o una revisión para poder hacer algún combate, muy probablemente no van a tener mazorca, van a tener solamente, dicen acá en Yucatán, maloja, o socas, como dicen en la parte del centro del país. Bueno, entonces, si queda más o menos claro, la idea es que se enteren que hay formas de ir viendo, existen los daños para referencia de cuál es, qué cantidad de plaga, y aparte, qué etapa de la plaga, donde puede ser más sensible su control, más sensible a cualquier cosa que apliquemos. Ahorita vamos a ver varios de los elementos para los adultos, y vamos a ver elementos para las larvas, y vamos a ver elementos para el huevecillo. ¿Sí? Muy bien. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, el tema del control biológico, para poderlo aplicar, pues necesitamos saber una, ya sabemos que trabajan de noche, o muy temprano, pero muy temprano un ratito, porque luego se les humedece mucho las alas y ya no se mueven. De repente, hay que saber que aquí hay ocho o más de ocho generaciones, de entre uno y 1.5 meses. Saber, como les decía, desde 100 a 300, pero hay literatura que comenta que hasta 2.300 huevecillos por hembra. Tiene seis etapas, y el adulto dura 18 días buscando y poniendo huevecillos. En el caso de Yucatán, sabemos muy claro que iniciando lluvias, en la primera quincena de junio, es cuando aparece la primera generación, de tal forma que sabríamos en cuál etapa hay que hacer algo, y sería entre 10 y 12 centímetros de planta, ahí estaríamos controlando gozano cogollero. Y de ahí en adelante, a los 30, a los 40 días aproximadamente, tendríamos otra etapa importante, donde hay que seguir muestreando semana a semana, para saber dónde volver a aplicar o liberar. Y ahí es donde vamos a platicar un poquito. Esto ya está a la época de septiembre, es cuando dejamos un poquito la parte de cogollero, pero continuaría entre mes y medio y dos meses, el tema del elotero, que también es un gusano que nos limita la producción y la cosecha. La que sigue, por favor. Sabiendo esto, les comento, hay algo que no nos cuesta, y son los enemigos naturales, la entomofauna benéfica. El de la mano izquierda es la campamocha, en Yucatán es el sawayac famoso, y este es un depredador nato, que se puede instalar en una planta, y puede consumir los gusanos o huevesis posibles. Catarinas, otros parasitoides que ven abajo, las mismas avispas que conocemos que son muy bravas, crisopas, y otra serie de parasitoides de tapas menores, que están presentes en el ambiente, pero mucho depende, porque luego, luego nos vamos a poder aplicar algo que no respeta estos enemigos naturales. De tal forma que si nosotros podemos manejar esta plaga, con anterioridad y con algunas sustancias que no dañen estos enemigos naturales, es adicional este control que ya tenemos en campo. La que sigue, por favor. Por ahí hay otros enemigos naturales, en la parte superior izquierda está la chicharrita, está muerta por hongos, están los pulgones en la parte de abajo, que es cuando aparecen en la espiga, y ahí ven unos globitos cafés, que ya son pulgones parasitados por una avispa, en la parte de abajo de ahí sigue una crisopa, a mano derecha ven sus huevecillos en un filamento, y esas gotitas blancas son huevecillos de la crisopa, y a continuidad, a mano derecha ven la larva que está buscando huevecillos para consumir desde pulgones, huevo de pobollero, trips, todo lo que sigue. Siguiendo hacia arriba, tenemos a una ninfa, se puede decir, de una mantis religiosa, que es la que yo les decía, y esta campamocha, al final de cuentas, también se apodera de la planta, y empezar a comer lo que llegue. Ahí están un par de catarinas, y a mano derecha hay arañas, y hay chinches que también establecen un área de territorio para estar comiendo. Chincha asesina. La que sigue, por favor. Parte de estos enemigos naturales, pues hay, sabiendo un poquito el comportamiento de la plaga, de sus temas de apareamiento, y de, vaya, de todo lo que tiene que ver con, con este, con las etapas con las que se mueve, pues ya se han desarrollado muchas trampas. Hay colores, que les gustan a los adultos, que son los que se mueven. Hay feromonas, la luz les encanta, hay cebos, que les atraen, como consumo, ¿sí? En el caso de la melanza, ahorita vamos a ver una que desarrolló gente del ENIFAD, y en el caso de las feromonas, pues es el aroma a hembra, a hembra que ya está puesta para poder ser apareada, y pues hay una cantidad de feromonas en el ambiente, que confunde al adulto al macho, y este no encuentra hembra, y total de tanto volar se cansa, y no logra hacer, este, la relación, de tal forma que, pues ahora sí que viene abajo la población. Entonces, toda esta serie de cosas, están desarrolladas, porque se conoce el comportamiento de la plaga. Como les dije, hay cebos, hay atraentes alimenticios, el color es importante, la luz, las trampas de luz, por eso les decía yo que ya conocían esa palomilla, y esa palomilla tiene que ver con este, con una atracción del adulto, y bueno, solitas van llegando, y es cuestión de ver cómo hacerle para esas trampas. La que sigue, por favor. Les decía, entonces, esas trampas amarillas se colocan mucho antes de poner el cultivo, saber con qué vas a participar, contra qué vas a pelear, porque tú vas a poner un cultivo que va a ser atractivo para ellos, y bueno, es parte de un proceso donde buscas tener siempre insumos que vayan a ser importantes para bajar la población de esas plagas. Como les decía, ponerlas antes del cultivo es saber que ahí están ya, y a veces ni las vemos. Y les decía, esta trampa, ahorita la vamos a ver en lo particular, es muy sencilla, esos bidones son de los que ya van a tirar, y al final del camino nada más se abren dos ventanas, se les amarra, vuelven a servir en el campo, pero traen una solución que ahorita vamos a ver de qué se traga. Se trata, a mano derecha, ven ustedes un color amarillo y un color azul, ahí hicimos una prueba de colores, a ver qué es lo que encontrábamos, ahí teníamos unos barrenadores de cedros, pero bueno, lo importante es aquí que se pusieron a cierta altura, en la periferia del terreno, donde se iban a sembrar estas plantas. La que sigue, por favor. Comentarles, ahí está la fórmula, por ahí el doctor que lo presentó, es un agente del Inifado Zacatecas, y bueno, él da toda la fórmula de un cedro alimenticio, volvemos al tema del bidón, este es un garrafoncito de 20 litros, hay otros de 10, se abren las ventanas, y bueno, se les deja una capa, un fuerte allá abajo, para que quepan dos litros aproximadamente, se hace el fermento con piña, son tres litros de melaza, es una piña pequeña, ya de las que van a tirar en el mercado, y se le puede echar de 1 a 1.5 litros de agua, se deja fermentar por cuatro días, y de ahí, ustedes pueden, una vez, volar toda esa mezcla, ese fermento al cuarto día, lo envasan, y cada 100 mililitros, que usen de ese fermento, va para un litro de agua, y es para hacer una mezcla atractiva, y que tenga una superficie buena de agua, para que las palomillas, que vayan llegando a beber eso, se ahoguen, y se mojen, y bueno, basta poner, ahorita vamos a ver la distribución, este cuatro trampas por hectárea, y eso sí, hay que estarla revisando semana a semana, para que no se acabe la mezcla, y para saber cómo anda tu población de adultos, para que muy probablemente, tengas que revisar allá en tu cultivo, si ya hay larvas recién nacidas, o todavía tienes un bebecillo, que puedas liberar un parasitoide, o puedas aplicar algún elemento, que pueda ser un hongo, una bacteria, o algún extracto vegetal, o alguna mezcla de azufre o cal, que ahorita vamos a ver más adelante, la que sigue por favor, esta es la distribución, normalmente pueden ponerse en una piedra, así de sencilla, como ven en la foto, y la distribuyen, como está en el diagrama, hay gente que usa, los vacales que ya están quebrados, la ponen a esa altura, para que se mueva el aroma, en toda la superficie, aquí como son productores pequeños, los que siembran de espeque, pues de repente ponemos dos o tres, depende del tamaño, y ya en un hectáreo irían cuatro, de tal forma que cubrirían como cuatro partes, en toda la superficie, la que sigue por favor, entonces también están las trampas de luz, esta pues ya se ven más sofisticadas, pero puede hacerse hasta con una veladora, nada más hay que tener cuidado, donde la ponemos, que no se puede incendiar nada, pero se pone una pina de agua abajo, con jabón, para que se mojen las alas, las mariposas, cualquier mariposa que vaya a caer ahí, y es una veladora, y en lo que se acaba la veladora, en la noche, pues ya sería parte, de lo que estaría trayendo, cerca al cultivo, siempre se ponen en las orillas, y esto es para tratar de agarrar, lo más que se puede a palomillas, con el afán de que no pongan, los huevecillos en la plantación, estas pues ya tienen una celda solar, ya tienen un frasco abajo, para capturarlas, esta se hizo un poquito más en forma, tiene toda una jaula, para ver los adultos que caen, pero bueno, ya son para un poquito, extensiones más grandes, y con estaciones muy concretas, pero muy fácilmente, se pueden hacer, la que sigue por favor, hay las feromonas, de confusión sexual, que les platicaba, cada X corresponde, a una feromona instalada, y lo que hace, es volver locos, a los machos, andar buscando hembra, y no terminan de encontrarla, así que, ahí se llama, ahí se cansaron, tanto de localizar, que no hayan ninguna hembra, y hay tanto aroma, que se desesperan, y terminan muertos, de cansancio, la que sigue por favor, estas son las feromonas, en esos plastiquitos negros, que ven ahí, y en cada una de las varas, pues son para distribuir, son 30 por hectárea, y tienen, estas se ponen, antes de poner, el cultivo, donde ya vayas a sembrar, casi al quinto día, al tercer día, el afán es que, ya sembraste, pero todavía no meca, ahí se pone, con la idea, de que ahí van a llegar, los primeros adultos, y la idea, es confundir, toda esa parte, y que desde esa cantidad, tú puedas proteger, con estas feromonas, no sé, hasta 90 días, de tal forma, que la instalación, es muy práctica, ya venden, estos plastiquitos, impregnados, del aroma, de la hembra, y el macho, va a andar, busque y busque hembra, de tal forma, que el maíz, va a seguir su proceso, y tú vas a tener, cultivo de maíz, y los machos, van a seguir buscando hembra, y es una forma importante, sin aplicación todavía, si se fijan, de manejo de la plaga, y esto es conociendo, el tema, de cómo se maneja la plaga, ya localizaron, el aroma de la hembra, de tal forma, que es lo que seguiría, y a continuación, la siguiente, por favor, comentarles pues, que hay la planta de nin, la higuerilla, el chicalote, el cempasúchil, que de esto, lo podemos hacer nosotros, es cuestión de, de agarrar por ahí, algunas fórmulas, hablan de dos kilos de semilla, en el caso de la higuerilla del nin, del chicalote no se diga, toda la planta funciona, como un extracto, se le puede meter, picar, no sé, de dos a cuatro kilos, de esta planta, igual del cempasúchil, pero ya esta va con alcohol, cualquiera de las cuatro, puede ir con alcohol, y es esperar, a que se concentren, los dos litros de alcohol, y esperar, después de una semana oscuras, se cuela, y se puede empezar a aplicar, ya verían ustedes, cuánto ocuparía, pero estas dos semillas, hay que, este, quebrarlas, mastrujarlas, para que salga el contenido tóxico, que sirve para el control, de las plagas, y en este caso, el gusano cobollero, la cal, que ven en la parte superior, de abajo, cal hidratada, puede funcionar, también, esto con cinco gramos, le cambias el pH, a un litro de agua, cinco a siete gramos, y directo, esto, yo les decía, si esto también, logra quitar la cutícula dura, del maíz, para hacer el nistamal, porque no le puede, romper la piel, al gusano cobollero, si está en las etapas pequeñas, antes de que se entierre, porque ya de ahí, ya no lo ves, la ceniza, es otra parte importante, el azufre, no se diga, de hecho, el azufre, dura, hasta doce días, en el campo oliendo, en donde ustedes lo echen, y el silicio, que es una tierra de tomeas, bancos de, de pequeñas, estructuras marinas, que logran, como cristales, romper la cutícula, la piel del insecto, y que basta con dos kilos por tambo, para poder, este, hacer la función de eso, lo mismo de la ceniza, igual de la, de la azufre, de la cal igual, serían aproximadamente, a dos kilos por, por tambo, en el caso de la azufre, normalmente no se moja, eso, todos estos, tienen que prepararlos, un día antes, en una buena cubeta, una buena cantidad de agua, a no sé, 10, 12 litros, y de ahí, pueden meterle, el jabón que vayan a usar, no sé, 300 mililitros, para que se pueda, homogenizar la mezcla, y batirla, un buen rato, y dejarla reposar un día, para poderla aplicar, y, este, esta va directa al cogollo, entonces, hay varios elementos, todavía, sin usar químicos, todavía, sabiendo, que es muy pequeño, el insecto en la planta, para poder hacer el trabajo, la que sigue, por favor, hasta ahí vamos bien, espero yo que sí, porque ya, ahorita, este, ya avanzamos un poquito, con el tiempo, entonces, ahora sí que, vamos por ahí, esperar un poquito, más adelante, para las preguntas, pero, hasta ahí, espero, que vayamos bien, ya vimos, este, quién es el insecto, cómo se desarrolla, cuáles son sus etapas, y qué es lo que ya podemos hacer, con él, conociendo esas etapas, ya vimos, parte para el adulto, ya vimos parte, para el cogollo, y sustancias, que podemos preparar, y ahorita vamos a ver, la que sigue, por favor, ahorita ya vamos a ver, la parte biológica, y bueno, en el caso del control biológico, pues, una, de que si la plaga no es de aquí, se puede traer al enemigo natural, del lugar de origen, y puede funcionar, ya lo hicimos aquí en Yucatán, con una catarina, que están viendo aquí, contra el pulgón café de los cítricos, si es que lo han escuchado, nos metimos a producir, masivamente estas catarinas, y liberamos una gran cantidad, para los cítricos, por ahí del año 2000, y la otra, es que ya una vez, que se liberan estos insectos, que ya podemos reproducir masivamente, hay que ponerles que comer, y en este caso, si se fijan, ahí hay un área de, de, de un seto, que podemos decir, que son flores silvestres, porque ellos se alimentan, de polen y miel, de tal forma, no le van a quitar a las abejas, ellos no son grandes depredadores, de polen y miel, simplemente, cuando no hay la plaga, para comer, pues comen un poco de eso, para agarrar energía, no necesariamente, de tal forma, en el primer caso, inoculativo, es que se traiga, el enemigo natural, y busquemos que se establezca, porque el pulgón café, llegó de Asia, también la catarina, y en el caso, de la producción masiva, localizamos catarinas nativas, y las produjimos aquí, buscando que se comieran, también al pulgón, y bueno, de ahí conservarlo, pues la idea era ponerle, alimento alternativo, a esta plaga, a este depredador, la que sigue, por favor, y ese control biológico, hay micro, y hay macro, micro, es que hay avispas, tan pequeñas, como la punta de un alfiler, este, si se fijan ahí, donde están los dos huevecillos, hay una vispita, ese huevecillo, cabe en una pulgada, dos mil quinientos huevos de ese, que es lo que vamos a ver, y este parasitoide, esta vispita, que está en ese cuadrito, pues termina siendo, el que parasita ese huevecillo, en su tiempo, están ya, este, la, la, vaya la campamocha, o la, la, este, si, y los parasitoides de mosca, los establos, y los depredadores, como tal, y en el microbiológico, ya están los microorganismos, que necesitamos forzosamente, un microscopio, para verlos, de tal forma, que, estaríamos platicando, de, hongos, bacterias, virus, nematodos, protozoarios, los que están, a mano derecha, superior derecha, se ven de color verdoso, son gusanos, con un hongo, que se llama, metarrhysium, no, no les haga mucho ruido el nombre, pero es un hongo, verde, que, ataca al gusano, cogollero, lo deja así, y de aquí, ese, eso verde, se le pega a otros gusanos, y termina infectándolos, los otros, dos fotos pegadas, son nematodos, que normalmente, se, se, se reproducen ya, de forma comercial, y se aplican igual al cogollo, hay otros, por ejemplo, los, los virus, que son, son microorganismos, que explotan al gusano, y que esto puede ser infectivo, una vez que llega otro gusano, a comer la hoja, donde se tiró esos líquidos, la que sigue, por favor, Fernando, ya existe, de manera comercial, una mezcla, ahí está un bote, a mano izquierda, el señor va, va a batir, va a batir, va a batir, va a mezclar, este salvado, y una cucharadita, de huevecillo, de este insecto, que está ahí, que parecen, cocodrilitos, él lo va a vaciar ahí, hay huevecillos, y hay larvas, que se liberan, y como un salero, como lo ven ahí, el amigo, va salereando, en el cultivo, los otros amigos, a mano derecha, igual, van haciendo, una especie de salero, para liberar huevecillo, o larvas pequeñas, que ataquen al gusano, en el lugar, que sería en el cobollo, la que sigue, por favor, la otra es, una liberación, ahí está capacitando, el técnico, si se fijan en sus manos, trae una bolsita, como la que está a mano derecha, y esa bolsita, tiene cuatro agujeros, y se tapa la boca, la idea, que tiene ahí, ese cartoncito, que ven ahí, ahí hay, cinco mil huevecillos, de este insecto, huevecillos, parasitados, del huevecillo, que vieron, en las diapositivas anteriores, pero que van a salir, estas avispas pequeñas, ahí en ese cuadrito, de dos pulgadas y media, este, hay cinco mil huevecillos, parasitados, de tal forma, que se tiran, de quince a veinte, este, pulgadas por hectárea, y bueno, en plantaciones, digo, que es lo que hay que ir a ver, de repente, se habla de una altura, de treinta y cuarenta, y noventa y cien centímetros, de altura de la planta de maíz, que es algo que ya vimos, en Yucatán, pero lo importante, es que ustedes vayan viendo, en el cultivo, este, los daños, y vayan distinguiendo, las etapas del cogollero, desde el huevecillo, si es huevecillo, hay que conseguir, tricogramas, que son las avispas, pero si es larva uno, larva dos, larva tres, hay que conseguir, ya sea la cala, el azufre, la ceniza, el nin, el chicalote, el ricinus, para poderlo aplicar, y ahí haríamos eso, entonces, deberíamos, vaya, estar en tiempo, para poder hacer, varias de las liberaciones, la que sigue por favor, y si se fijan, les decía, lo de la liberación, es importante, hay que tirarlo, en las primeras horas del día, o a partir de las cinco, de la tarde, la idea es de que, vaya, no se deshidraten, son tan pequeñas, que se deshidratan, muy fácilmente, por el sol, si, hay algunas gentes, en la foto, mano derecha, donde está el maíz, ahí libera, la pulgada cuadrada, a las dos pulgadas cuadradas, para que se haga, la liberación, o eclosión, o la salida, de las avispas, de la laminilla, si, entonces, la idea es que, vaya a buscar, estos huevecillos, del gusano jojollero, y eso, se va liberando, les decía, la dosis, hasta 20 pulgadas, cuadradas, es lo que se tira, por hectárea, y bueno, hay que hacer, una distribución, en todo el terreno, así como vieron, que se distribuyeron, las feromonas, de confusión sexual, se distribuyen, estas, cada laminilla, va a salir, esas avispas, y con la idea, de que se distribuyan, cada una puede volar, hasta 25, 30 metros, a localizar, huevecillos, de cogollero, de tal forma, que hay que dividir, el terreno, en líneas, de 25 metros, para poder hacer, una línea, y a los 25 metros, otra, y que tengamos, cubierto, toda nuestra superficie, la que sigue, por favor, si no hayan, un cogollo, donde liberarlo, bueno, pues ahí, se fijan, se cortan unas varas, y se pone a la altura, para que vaya, tenga libre el vuelo, en el caso, este, la, el parasitoide, y bueno, también para que no le lleguen, las hormigas, porque las hormigas, son devoradoras, son depredadoras, y se comen todo el huevecillo, a veces no alcanzan a salir, cuando ya llegaron las hormigas, porque traen una mezcla, de alimento, que les gusta a las hormigas, la que sigue, por favor, en el caso, de los hongos, como los detectamos, a mano izquierda, ven un huevecillo, de mosca blanca, luego una mosca, de los establos, el gusano, cogollero, en la parte del centro, a mano derecha, una larva, de gallina ciega, los que conocen, la langosta, ahí tienen hongos, picudos del cocotero, gallina ciega al centro, y en la parte de abajo, picudo del chile, entonces, es así como los detectamos, de repente, hay que afinar el ojo, porque también puede ser, vaya, nos pueden engañar mucho, de lo que hay en el mismo suelo, o en las plantas, ¿verdad? Pero, de ahí, ¿qué hacemos nosotros? La que sigue, por favor, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos esos gusanos, o esas langostas, las llevamos al laboratorio, lo metemos a medio de cultivo, y de ahí, aislamos, lo que las mató, las mandamos al Centro Nacional, de Referencia y Control Biológico, que está en Colima, pero bueno, antes las purificamos, y ellos, las caracterizan, quiere decir, caracterizarlas, que una vez que las purificamos, este, revisan que sí sea el hongo, y no sea un contaminante, y de ahí se seleccionan, para poderlas multiplicar, y volverlas a mandar al campo. Nosotros ya tenemos un separo, aquí en Yucatán, de 15 metarrision, atacando cogollero, picudos, langostas, y saria, para mosca blanca, y bahuiria baciana, para gallinas ciegas, de tal forma que, pues vaya, tenemos aquí materiales biológicos, para hacerle frente, a parte de la, de las plagas, que existen en Yucatán, y en este caso del maíz, la que sigue por favor. Bueno, yo quise poner aquí, un poco de que, los ingredientes activos, químicos, deben de estar registrados, en el COFEPRIS, y eso quiere decir, que se hicieron algunas pruebas, para tratar de bajarle, la parte danida al ambiente, pero bueno, no quiero yo comentarles mucho, de los insecticidas, porque si bien, comentamos, hay muchas formas, antes de aplicar insecticidas, la idea es que busquen, algunos, algunos ingredientes, como el espinoterán, o algunos, este, no sé, algunas bacterias, que tengan que ver, pues sean bajos, residuos tóxicos, al ambiente, y que si funcionen, al final del camino, la que sigue por favor, hay otros productos, como los que están marcados, en amarillo, que ya están restringidos, en otros países, pero en México, se siguen vendiendo, y de repente, el mal vicio, que tenemos algunos, porque como técnico, le decimos al productor, échale una tapita, por bomba, y el productor, dice, le echo dos, para asegurar, y ahí empieza, la cadena de tóxicos, que no es muy viable, estos productos, todavía se siguen vendiendo, en México, no autorizados ya, pero lástima, pues, este, siguen aplicándose, y a veces, nos ha tocado, que llegamos con un programa, de control biológico, y sucede, que el productor, este, pues dice, pues no huele, no sabe, no pica, lo puedo usar, no mata, desgraciadamente, tiene una cultura diferente, y de repente, tomamos nuestra culpa, pero, podemos empezar de nuevo, y ver, que otras cosas, se pueden trabajar, la que sigue, por favor, también contamos, con un programa, de inocuidad, que es importante, para el buen manejo, de plaguicidas, y esto tiene que ver, con la protección, del, que usa los productos, de manera, este, puntual, que es el que aplica, es el que usa la bomba, que es el que normalmente, no anda protegido, y bueno, en este caso, pues ahí ven una foto, con un amigo, bien protegido, botas, guantes, mascarilla, gorra, un overol, y la bomba, la que sigue, por favor, y pues pensar, que no nos suceda, el hecho de salir, una bolsa del terreno, porque no traemos protección, porque estamos acostumbrados, y dicen, no nos va a hacer nada, porque tenemos, una cultura de uso, y dice, pues yo tengo 30 años, sin usarlo, pero sorpresa, no se fija, que trae lentes, no se fija, que ya no le sirve un riñón, no se fija, que trae problemas, ya en el intestino, aquí sigue, por favor, normalmente aplicamos, en la mañana, a veces, ya se dice, que después de las 9, cualquier aplicación, ya no sirve, el sol deshidrata, el producto, y ya no sirve, y a veces, seguimos aplicando producto, porque el jornal, llega hasta la 1, le aplican hasta la 1, pero eso ya no sirvió, tiraste tiempo, dinero y esfuerzo, y de repente, es aplicar en las tardes, que es donde está el insecto, el agua que se acumula, en el cultivo, es una, un agua adicional, de la que tú aplicaste, el agua que tú aplicaste, no se deshidrata, el producto, se distribuye más, y llega al lugar, donde tú quieres que llegue, la que sigue, y bueno, ahí hay parte del equipo, que debiéramos de utilizar, quizás para el trópico, no funcione ese traje, que trae el amigo, porque nos tocemos, pero sí, una buena camisola, unos buenos guantes, unos lentes, una mascarilla, y por qué no usar unas botas, y la idea es que esa ropa, se lave aparte, se cuide aparte, se desinfecte, se quede en el rancho, o en el área de producción, y que llegues a tu casa, con otra ropa ya limpia, y que hagas tú, o sea, o tú mismo, para que te desinfectes, la idea es que no lleves, producto químico a tu casa, hay otras condiciones de lavabo, por aquellos que usan fruta, que se puede lavar, y también que tú, te laves perfectamente, las áreas expuestas, y bueno, la idea es que, ya quitemos la cultura, de uso del baño, en el ambiente, sino que, concentremos ahí, el material, en otro lado, la que sigue, por favor, parte de ese equipo, es que te enseñes, a no tirar nada, de insumos químicos, al suelo, que te protejas, en tu casa, y no lo tengas dentro, donde duermen, y un área, donde si te sobra, lo puedas tirar, y ahí se quede, se contenga, tiene cal, tiene, este, carbón, tiene, este, grava, y ahí se deshidrata, ahí se conserva, ahí se va perdiendo, y desnaturaliza, y que los envases, no se queden, en el campo, en esta rejilla, puede ser, que entres, ahí hay bolsas, vamos, digo, estamos haciendo, un esfuerzo, para contener aquí, y poderlos transportar, a un lugar adecuado, y no se queden, en el campo, y no mañana pasado, los queme, la que sigue, por favor, así que, el abuso, del control químico, es la bronca, para el trabajador, de campo, la fragilidad, de los ecosistemas, que tenemos, en la península, el agua, muy superficial, y el ambiente, ideal, que tenemos, de una selva baja, muy sensible, este, hay que darle chance, a los mecanismos, naturales de control, porque se ven, o sea, se ven, bajos, en apoyo, porque hay un abuso, del control químico, el ambiente, el medio ambiente, se ve perjudicado, y al final del camino, nos llega un producto, al consumidor, con una cantidad de tóxicos, que de repente, no nos damos cuenta, la que sigue, por favor, y bueno, conservando el control biológico, primero, hay que reconocer, los organismos benéficos, ya les mostré una foto, muy probablemente, ya los han visto, pero no los reconocen, y de repente, les aplican hasta algo, porque ven muchos, hay que darle alimento, ya les decía, que ellos, cuando no hay presas, consumen néctares, y polen de flores, vaya, de cualquier maleza, funciona, hay que usar menos insecticidas, puedes usar todo esto, antes de poder decidir, que aplicar un químico, y te aseguro, que muy probablemente, ni lo vayas a usar, y la otra, hay que usar el insecticida, solo cuando se necesita, y un insecticida, específico, porque a veces, nos regalan insecticidas, para otros cultivos, y se lo terminando, se lo terminamos, echando a un cultivo de maíz, que nos vamos a consumir, en las tortillas, educar a los trabajadores, o a todo mundo, que vaya a la parcela, y ser paciente, la bronca es que, nos enseñaron a que apliques, mucho insecticida, para ver caer a los insectos, la que sigue, y última, saber que, todas las acciones, desde conocer al insecto, desde ver dónde vive, cuántos pone, dónde se esconde, cuándo empieza a trabajar, cuál es su hábito, si puedo tener una trampa, si puedo tener un aroma, o una atrayente alimenticio, no son aisladas, todas en conjunto, van a favorecer, el funcionamiento, del proceso productivo, y no vas a tener, un problema de plagas, de tal forma, que baje tu productividad, muy bien señores, pues ahora sí, que es parte, de lo que les tenía que decir, y ahí están mis correos, si tienen alguna duda, y si hay preguntas, con mucho gusto, yo soy Ricardo Munguía. Muchísimas gracias, Fernando, ya puedes activar tu micrófono, gracias. Gracias, pues muchísimas gracias, ingeniero Ricardo Munguía, es, este tema de control biológico, de plagas y enfermedades de maíz, pues creo que tenemos tema, para bastante tiempo, pero nos enfocamos, al gusano cogollero, y pues la verdad, pues es un tema muy interesante, como mencioné al principio, son plagas, más comunes, que se dan en el cultivo de maíz, ¿verdad? Le agradecemos, por supuesto, esa excelente participación, y seguimos con la, con el punto de las, de las preguntas, por lo que le agradecería, a todos los compañeros, que nos están siguiendo, en las plataformas, diversas, pues nos las hagan llegar, para que el, el ingeniero Ricardo Munguía, nos haga el favor, de contestar, ¿verdad? Aprovechamos para saludar, a los compañeros, que nos ven, en Michoacán, Querétaro, Guerrero, Yucatán, el Estado de México, pues muchas gracias, por seguir estos seminarios, y pues nos gustaría, escuchar, sus preguntas, a través del chat, para, pues para poder, aprovechar acá, al ingeniero, toda la experiencia, que tiene. Nos preguntan, un compañero, de acá, de Yucatán, productor, dice, ingeniero, ¿hasta qué tiempo, o en qué etapa, máxima, se puede salvar, mi plantación, de maíz, si, identifico, el gusano, cobollero, entiendo que es, en qué etapa definir, cuando ya, él puede salvar, pues su cosecha, que ya no esté perdido, me lo mencionaba usted, no hace un rato. Ok, sí, este, tenemos que observar, tenemos que observar, mucho ya la planta, no esperar a que, encuentren hojas, tan dañadas, con huecos, que no estén completas, las hojas, yo creo que antes de eso, estaríamos, a buen tiempo, en esa etapa, este, el gusano, cogollero, es cuando come más, y ese cogollo, se va a ver, ahora sí que, casi, casi cortada la hoja, porque ya, ya es mucha la necesidad, que trae de vegetal, la hoja, nosotros calculamos, si se fijaron, las últimas diapositivas, calculamos que, las primeras aplicaciones, entre 12 y 15 centímetros, más bien, observaciones, para ver si hay, cogollero, porque ahí, se pierde, una cantidad importante, de planta, porque es muy pequeña, y la otra etapa, nosotros calculamos, entre 80 centímetros, pero tienen que ir, observando semana, a semana, el cultivo, las hojas, si salen completas, es ganancia, pero si salen, ya con daño, quiere decir, que no observaron, en tiempo, que ya había, cogollero, por eso, les puse ahí, las láminas, donde ven, este, daños, por la parte, de abajo de la hoja, no huecos, todavía, pero una ventanita, transparente, si ahí, lo controlan, ahí están perfectos, ojalá, y llegaran todos, a esas láminas, nada más, a esos, sin huecos, las hojas, porque ahí, les digo, con algunos, una aplicación, de azufre, o de cal, es funcional, poder controlarlo, le llegará al cuerpo, y en el cogollo, en la humedad, en el agua, que se concentre, en el cogollo, estará en la solución, y cuando ellos, tengan, o pasen, o caigan, o se resbalen, el gusano, ahí va a quedar, pero es, es, es importante, que tengan mucha atención, a esa altura, de 80 a un metro, porque es ahí, donde va a salir, la sexta hoja, y muy probablemente, la mazorca, ahí es donde hay que, controlar, muy seriamente, con liberaciones, con aplicaciones, este, pero de esos extractos, que no le apliquen, tanto insecticida, observen, observar, y conocer las etapas, va a ser importante. Muchas gracias, ingeniero, y nos van llegando, otras preguntas, igual, de otras, sobre, de todo México, nos comentan, ¿cuál es el ciclo de vida, del gusano, cogollero, y en qué etapa, resulta más vulnerable, a los métodos, de control biológico, lo que lo comentó, pero sí, sí, el ciclo total, digo, sabemos que hay entre 8 y 10 generaciones, de tal forma, si le calculamos un tiempo de las siembras, pues vaya, son de 30 días, pongámosle de manera general, el tema de la etapa más sensible, es huevecillo, donde están los parasitoides, tricograma atopovirilia, es uno, parasitoides de huevo, en el caso de los hongos entomopatógenos, pueden hacer daño, de la primera y segunda etapa del gusano, primero y segundo instar, o primero y segundo estadio, en el caso de las bacterias, puede ser del primero, segundo y tercer estadio todavía, porque es por consumo, y estaríamos principalmente, con esos microorganismos, de control biológico, les vuelvo a decir, si llegamos entre el primero, o segundo, tercero, y muy fuertemente, muy así como que muy pegado, pudiéramos aplicar un azufre, o un hidróxido de calcio, y ahí tendríamos también un control, de tal forma que, el adulto, atrayendo con la trampa esa, que les puse de melaza y la pillan, tú te darías cuenta, que tienes una cantidad importante, y aparte, si distribuyes más trampas, nosotros pusimos cuatro, pero si distribuyes más trampas, con la posibilidad, que cada hembra que agarres, te quitas de esa población, de casi dos mil larvas, dos mil gusanos, entonces, entre más trampas pongas, y la melaza, y eso, relativamente es barato, el asunto es mucha chamba, y como te digo, de repente, nosotros mismos, o la misma industria, ha hecho que, que pues, agarres una tapa, y se le eches una bomba, y apliques, y ya, te quitas de la tarea, bueno, aquí la idea es, tener conciencia, de que si no le aplicas, no gastas, va a ser tu esfuerzo físico, y la idea, es que te enseñes, a manejar esa plaga, porque la verdad, es que no tiene mucho sentido, porque no se mueve mucho, el adulto es el que se mueve, con una trampa de luz, puedes tener, idea de que te está llegando, con una feromona, puedes confundirlo, si, pero bueno, el acceso a las feromonas, puede ser relativamente práctico, pero con el, con la trampa, atrayente alimenticio, de la melaza, y la piña, pues también te sirve, para saber si tienes, en tu terreno, una cantidad importante, de palomilla, y ya de ahí, empezar a observar, los daños, para determinar, en qué etapa, más pequeña, puedes aplicar algo de eso, liberar insectos, hongos, bacterias, o algún extracto vegetal, o lo que ya les dije, de la ceniza, el, este, la cal, el azufre, y todo eso, pues implica no aplicar nada, de químicos, y eso va a ser bueno, para la salud, el que lo consume, para el que está trabajando ahí, y pues, por consecuencia, la familia, que tiene el productor, pues ahí, hay etapas muy sensibles, pero si las detectamos a tiempo, ese sería el tema. Perfecto, este, ingeniero, nos pregunta Raúl, Armando, Chánez, Salcido, dar descanso al suelo, y rotar cultivos, contribuye a fortalecer, el control biológico? Contribuye, sí contribuye, el tema es, este, hablar de descanso, cuando a veces tienes, dos hectáreas, pues es algo difícil, y cuando tienes vecinos, que tienen una agricultura, muy convencional, es difícil, yo creo, que más que, dar descanso, valdría la pena, diversificar, implicaría, tener, otro tipo de plaga, otro tipo de plantas, que no comparta plagas, y eso sería interesante, pensando, vaya, en el maíz, normalmente, como, como solo sembramos maíz, pues hay, hay alguien que prospera, porque le gusta el maíz, sí, entonces, si diversificamos, como antes, aquí en Yucatán, era, la siembra del maíz, esperaban que creciera un poco, se sembraba, la calabaza, que controlaba malezas, y no usaban el herbicida, y, ya a cierta altura del maíz, se sembraba el picol, que ayudaba a fertilizar, al mismo maíz, y se enredaba, en el mismo, en el tallo del maíz, y terminaban los tres cultivos, en la misma superficie, eso ayudaba, las, las plagas de la calabaza, con las del maíz, no son compatibles, no son cultivos atractivos, ni para uno, ni otro, hacer un esquema de, vaya, de confundir, hasta cierto punto, a las plagas, y la otra, de poco establecimiento, de tal forma, que esa diversidad, ayudaba, a que estuvieran, algunos enemigos naturales, presentes, y que hicieran la labor, y eso es lo que es, funcionaba, el famoso, el, como le llamaban, este, ay, no me acuerdo, pero bueno, esta mezcla de cultivos, que hacían, en un solo mecate, 20 por 20, funcionaba, esa mezcla, y sacaban, tres cultivos, en un tiempo, en el mismo terreno, perfecto, perfecto, ingeniero, otro nos preguntan, estamos relacionados, a las, las preguntas, dice, existen estrategias, específicas, para, para monitorear, la presencia, y la actividad, del gusano, cobollero, en los cultivos, de maíz, antes que se convierta, en una plaga importante, sí, hay, hay, hay feromonas, que se colocan, al centro, de cuatro hectáreas, y son feromonas, que se ponen, a cierta altura, y esas son las que, vaya, por la, la dimensión, que, que abarca, su aroma, este, esas trampas, nada más es para monitorear, los adultos, a la, al, al encontrar uno, hay una cantidad importante, en la superficie, y hay que hacer una aplicación, y o, la búsqueda, depende de la etapa de la planta, la búsqueda de los, de las etapas, si son de los primeros adultos, muy probablemente, ya tengas huevecillos, y larvas recién nacidas, de tal forma, que, el periodo tan corto, en el que se ponen los huevos, y en el que, eh, emerge, la larva, no es mucho, te da oportunidad, que en una semana, esas feromonas, se ponen antes, y la idea es, de que te duren allí, 30, 40 días, para que tú captures adultos, y ver, ver cómo anda tu superficie, y de ahí empieza el monitoreo, y ahí es donde, donde el hecho de, de no dejarlo establecer, pues es con la liberación, si son primeros adultos, a liberar parasitoides, para que busquen el huevecillo, que posiblemente, que no logres ver, si ya encontraste, larvas recién nacidas, pues, una aplicación básica, no te lleva, muchas, muchas bombas, por hectárea, para aplicar un hongo, o una bacteria, donde lo que consuman, esté contaminado, o les caiga en su cuerpo, y se contaminen rápidamente, algún extracto, y lo que les decía, no dejar establecer la plaga, va a ayudar a que, van a estar llegando adultos, pero, conforme la planta va creciendo, también se va haciendo resistente, tiene más follaje, tiene más capacidad de tolerancia, si apenas hay, este, larvas recién nacidas, de tal forma, que ese ciclo, inicial, donde, apenas tiene 10 centímetros, se establece, va a haber larvas, que por el consumo, y por la presión que hagas, se pueden enterrar, una pupa, y en, 6, 8 días, salga otro adulto, y es el que reinfeste, y ahí es una multiplicación, de individuos, como el cuadrito naranja, que les puse, donde en 14 días, tienes una cantidad, de insectos, por hectárea, que olvídate, es difícil controlar, pero la idea, es que, las primeras generaciones, y las etapas fenológicas, donde lo localices, va a ser importante, y determinante, hacer algo, y te digo, no químico, porque, vaya, en una hectárea, te llevaría 5 bombas, si aplicas, un hongo, una bacteria, el hidróxido de calcio, el azufre, algo que irrite, esas larvas, y que termines deshidratando, tanto huevo, como larva, y la otra, si tienes acceso, a los parasitoides, pues van a hacer su trabajo, y relativamente, cada pulgada, anda, sobre 3 pesos, 4 pesos, la pulgada, entonces, no significa, económicamente, casi nada, lo que hacen ellos, es recorrer el campo, por ti, y matar a la plaga, por ti, de tal forma, que son, ahora sí que, como les decía yo, en las últimas láminas, conocer el control biológico, y tener paciencia, pero hay que estar monitoreando, monitoreando, es importante, y muestrando plantas, para saber si, la actividad que hiciste, para controlar, funcionó, o no funcionó, inmediatamente, recapitular, regresar, y ver si hacer una aplicación, posterior, o, de refuerzo, en corto tiempo. Gracias ingeniero, y otra pregunta, que nos, que nos está llegando, es, ¿cuáles son las prácticas, agrícolas, recomendadas, para fomentar, la presencia, de enemigos naturales, del gusano cogollero, en los campos de maíz? Normalmente, lo que estamos ahorita, buscando, que los productores, dejen unos callejones, con maleza, donde haya flores, y vayan tirando, pues ahora sí que, en altura, muchas de las malezas, que no sirven, que nada más están, ahora sí que funcionando, como malezas, hospederas de otras, de otras plagas, pero normalmente, casi la mayoría, de las malezas, que están presentes, en los cultivos, cercanos al maíz, tienen flores, dejar una parte de eso, normalmente, le llamamos islas, en algunos lugares, y otras son calles, pegados al cultivo, o calles, que dividen plantaciones, de un vecino, que se dejan, en el porte, bajo, y donde siempre, hay floración, vaya, en algunos cultivos, como mortalizas, que son más, ciclos cortos, ya te venden, malezas, semillas de malezas, que son para el siguiente ciclo, y han establecido, callejones, y le llaman, ventanas, de no cultivo, ya después, viene la siembra, pero siempre, se quedan esas, y en esas callejones, se liberan ahí, ya sea, parasitoides, o depredadores, que solitos, van arribando, una vez, presentándose la plaga, esa es una, de las alternativas, existen algunos, unos, este, una mezcla, de azúcares, y levaduras, que una vez, instalado el cultivo, se aplican, al cultivo, como si fuera, un rocío, nada más, para atraer, insectos benéficos, porque consumen, esos néctares, te digo, y no son, para ninguna plaga, sino para los enemigos, naturales, y, pues, la levadura, les funciona, y en el caso, de azúcares, pensando en alguna melaza, como les dije, la trampa, lleva, lleva, el fermento, de la piña, con la melaza, entonces, les atraen, a esos adultos, y en el caso, de los enemigos, naturales, esas aplicaciones, se hacen, en zonas, del cultivo, y solitos, arriba, son algunas prácticas, de dejar, plantas con flor, y algunas aplicaciones, al mismo cultivo, para atraer, a esos enemigos, naturales, y lo otro, que comentaba, el otro amigo, la rotación de cultivos, que no compartan plagas, y eso hace, que la diversidad, también, de insectos, cambie, o ayude, a que prosperen algunos, dejar descansar, también los terrenos, pues, es importante, pensando en tener, un espacio de eso, así es. Gracias, ingeniero, son las preguntas, que nos han llegado, hasta ahora, si, hubiera alguien más, con mucho gusto, nos la pueden hacer llegar, si usted quiere agregar, algo más, ingeniero, Ricardo, con gusto, unos compañeros. Comentarles, Fernando, de que, existen, pues, varias alternativas, antes de aplicar insecticida, la otra, es que si van a usarlo, como les puse en las láminas últimas, protéjanse, o, si son dueños, si tienen trabajadores, protejan al trabajador, al final del camino, todo mundo se ve beneficiado, protegiendo a esta gente, porque, lo van a enseñar a ser consciente, y de que no apliquen cualquier cosa, la verdad es que, ha sido muy complicado, en la península, por la distancia, pensando en un cultivo de exportación, es muy complicado, que te llegues a la frontera, y sucede que, por, pues, ahora sí que, por querer controlar la plaga, y verte bien en el cultivo, sales con una cantidad de residuos tóxicos, que les han regresado, su cargamento, y es muy, muy caro. Entonces, hacer conciencia, en el uso de, productos de etiqueta verde, es importante, el uso de extractos vegetales, que les crean un poco, porque, vaya, en el comité, tenemos desde 2010, aplicando hongos, aceites, jabones, extractos vegetales, y hasta ahorita, no hemos tenido un problema grave, en los sitios. Entonces, ya son, 12, 13 años, en el cual hemos estado, pues, acompañándonos con los productores, han salido por su producto, y han estado aplicándose. Y la otra, saber que tenemos conciencia, de que, en esa zona, hay apicultores, y de que, pues, también, tienen derecho, a, a producir su miel, y si su miel va contaminada, tenemos un problema. Si su miel va limpia, también es un sistema, donde el productor, se ve beneficiado, porque casi todos los agricultores, tienen abejas, de tal forma, que, el hecho, de no usar insecticidas químicos, han tenido un beneficio doble, porque además, también, ahorita, está, la cadena, de, de los cítricos, en el caso, los limones, pues, se está agarrando nivel, y ahorita, hay una transformación, de la acepicultura, en muchos lados del país, no está exento, Yucatán, en el que, pues, se están sembrando, los limones persi, y ha tenido buen precio, de tal forma, que ahí, hay dos sistemas producto, unos son los cítricos, y otros son las abejas, y al, al decidir, no aplicar insecticidas, ha sido benéfico, para el ambiente, para los cítricultores, para los apicultores, y por qué no decirlo, para nosotros, que consumimos acá, los productos, que producen en Yucatán, sean en naranja, toronja, lo que quieras, de los cítricos, entonces, es una cadena, que se ha visto beneficiada, con decisiones, donde, tenemos conciencia, de que no hay que aplicarlos, en el caso del maíz, es lo mismo, y ahorita, se está volviendo, muy caro, tener insumos, para control de cogollero, cuando, si conociéramos, al enemigo, un poquito más, bastaría, como les puse ahí, un hidróxido de calcio, un azufre, y no tendrían la necesidad, de comprar un producto caro, y no tendrían la necesidad, de exponerse, como productores, o trabajadores del campo, ponerse una mochila, y poner, un agroquímico, en su mochila, y que, si no la traen, al día, un mal empaque, se bañan en la espalda, y están tomando insecticida, por la espalda, pues, eso, no ayuda, y a veces, no miden, los daños que pueden ser más adelante, y la cultura que estamos dejando, hay una cantidad de envases vacíos, en los terrenos, grandísima, grandísima, que apenas, estamos ahorita buscando voluntades, con los municipios del sur, para poder recolectar, toda esa basura, pero bueno, agradecerles la invitación, y cualquier cosa, estoy ahí, si hubiera otra pregunta, con muchísimo gusto, y si no, este, mándenme un correo, y podamos entrar en comunicación, ahí veo unas manitas, María Medina. Gracias, gracias ingeniero, sí, la doctora, María del Refugio, Medina Juárez, nuestra representante, de Agricultura, Yucatán, buenas, buenas tardes doctora, adelante, tiene la palabra, no la escuchamos doctora, por favor, la intentamos nuevamente, ¿ya se escucha? Es correcto, ya la escuchamos. Don de luz, todo desgreñado, pero anda, corre y corre, este, pero con mucho gusto, me di la oportunidad, de escuchar toda tu conversación, Ricardo, muchísimas gracias, este, por compartir, toda esa experiencia, que tienes, con todos nosotros, este, creo que es un gran tema, que va para, para mucho, como bien lo comentaste ahorita, pues se habló de, del tema de maíz, pero yo creo que si volteamos a ver, todos los demás cultivos, se puede hacer mucho aquí, en el estado, y sobre todo, este, esa, cuestión de cuidar, el entorno ecológico, de la apicultura, es muy importante, son sistemas, que de alguna u otra forma, los tenemos cruzados, entrelazados, uno con el otro, y siendo Yucatán, el primer lugar, en producción de, de miel, es de suma importancia, que tengamos ese cuidado, este, agradecerte nuevamente, felicitar a todos los compañeros, que, que se dieron ese tiempo, para escuchar, esta plática, muy interesante, y pues, seguimos trabajando adelante, este, ya de, desde ahora, acepto todas las invitaciones, que el CESB haga, para este, para tomar estos temas, este trabajo que se hizo, y pues, adelante, muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, a sus órdenes. Gracias, doctora, muy buenas tardes, y creo que ya no tenemos, más preguntas, y la verdad, ha sido una tarde, de mucho conocimiento, y para, la despedida, clausura de esta, quinta jornada, del seminario del día hoy, 9 de octubre, pues, le vamos a, ceder la palabra, al ingeniero, José Alfredo Martínez Torres, subdirector, de la dirección general, de suelos y agua, que nos dará las palabras, representación, de la maestra, Areli Cerón Trejo. Adelante, ingeniero, José Alfredo. Gracias, buenas tardes, este, maestro, médico, María del Refugio, Medina Juárez, sin duda, me sumo a los comentarios, de que ha sido un espacio, enriquecedor, para, conocer, las diferentes alternativas, para el control, y manejo, de plagas, y enfermedades, que nos ha compartido, el ingeniero, Ricardo Munguía, Rosales, y, yo creo que, en todo esto, destacar, que la clave está, como él lo mencionó, a lo largo de la plática, el monitoreo, pero antes, conocer al insecto, cómo se desarrolla, cómo vive, qué, 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 qué etapas tiene, ¿no? Y, en función de eso, pues, vamos a tener más éxito, en el manejo y control, de las plagas y enfermedades, siempre cuidando, como bien lo dijo, la salud de los suelos, pero también la salud de los productores, ¿sí? Entonces, el agradecimiento de la Secretaría, por el conocimiento y la experiencia compartida, y con esto, procederíamos a concluir el seminario, a nombre del secretario, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, y de la maestra Adreli Cerón Trejo, directora general de suelos y agua. Muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias, a la representación de Yucatán, desde luego a Fernando, muchas gracias, yo creo que ha sido un espacio muy bueno para la reflexión, y seguramente los productores y los técnicos, pues, vamos a retomar todo este tema a lo largo del quehacer, que llevamos a cabo en nuestras áreas de trabajo. Mil gracias, ingeniero, y con esto, nos vamos a ir al seminario. Gracias. A la orden. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a todos, y por nuestra parte, pues, les invitamos a seguir participando en los seminarios, que se siguen organizando, y saludos a todos desde Yucatán, que pasen la mejor de las tardes. Hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Agradecemos su participación en este seminario, podemos abandonar la sala. Gracias. 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 Gracias.